Muy buenos días, gracias por acompañarnos una vez más en esta novena en honor a Santo Domingo de Guzmán, fundador del carisma de los y las predicadoras. Hoy, miércoles 5 de agosto, nos encontramos ya en el séptimo día de nuestra novena. Te invito a iniciar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes, con sus familias, con su Dios nos hace la voluntad de construir un mundo mejor, de amar y servir a nuestro pueblo de hoy, junto a la estrella de Santo Domingo. Hablábamos en la novena del día de ayer de un elemento que, a simple vista, puede parecer anecdótico en la vida y en la obra de Domingo de Guzmán, como es su compasión ante los que mueren de hambre, que lo lleva a vender sus libros y su ajuar para fundar una limosna. Y decíamos, este hecho puede pasar al anecdotario dominicano, sin embargo, será determinante en su vida. Sobre este aspecto queremos hoy profundizar, porque a simple vista, para que pareciera que lo determinante en la vida de Domingo es predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio como un acto urgente para las gentes de su tiempo y de todos los tiempos. Y ciertamente así es. Por eso deja su vida interior para dedicarse totalmente a la causa de la predicación. Pero, ¿lo hace simplemente movido por su celo evangélico? ¿O hay algo más profundo que late en su corazón? Música Dios quiso un día en este mundo tener un hijo predicador Santo y fecundo por sus buenas obras y su oración Y fue domingo el elegido a tal misión Predicador, nació en España, cruzó fronteras y floreció Predicador, que por los caminos ibas hablando de tu Señor Predicador, del Evangelio, la sabiduría y del amor Predicador, nos enseñaste el camino de la oración Hablar con Dios de los demás Y a los demás hablar de Dios Dura del Evangelio de San Lucas Parábola del buen samaritano En esto un doctor de la ley se levantó Y para ponerlo a prueba le preguntó Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu mente Y al prójimo como a ti mismo Entonces le dijo Has respondido correctamente Obra así y vivirás Él queriendo justificarse Preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le contestó Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó Tropezó con unos asaltantes que los desnudaron Lo hirieron Y se fueron dejando los medios muertos Coincidió que bajaba por aquel camino Un sacerdote Y al verlo Pasó de largo Lo mismo un levita Llegó al lugar Lo vio Y pasó de largo Un samaritano que iba de camino Llegó a donde estaba Lo vio Y se compadeció Le echó aceite y vino en las heridas Y se las vendó Después Montándolo en su cargadura Lo condujo a una posada Y lo cuidó Al día siguiente Sacó dos monedas Se las dio al dueño de la posada Y le encargó Cuida de él Y lo que gastes de más Te lo pagaré a la vuelta ¿Quién de los tres Te parece Que se portó como prójimo Del que cayó en manos De los asaltantes? Contestó El que lo trató Con misericordia Y Jesús Le dijo Ve Y haz Tú lo mismo Es Palabra de Dios El actuar compasivo De un personaje Es el centro De esta parábola Que Jesús Le cuenta Al doctor de la ley Tanto así que es conocida Como la parábola Del buen samaritano Sin embargo Es interesante Tener en consideración Algunos detalles La conversación De Jesús Y este conocedor De la ley Podría haber terminado Mucho antes Pues El mismo Tuvo respuesta A la primera pregunta Con la que Inicia este diálogo Sin embargo La conversación Se conduce Hacia La pregunta ¿Quién es Mi prójimo? Pero para el judío El prójimo Tenía sus límites Debía ser judío Y puro Jesús Gran maestro Le cuenta entonces Una historia Donde dos personajes Son Puros Indudablemente El sacerdote Y el levita Y dos impuros Según la cultura Judía Un Hombre Medio muerto A la orilla del camino Y un samaritano Sabemos que El actuar Del samaritano Es movido Por un amor Que no conoce Límites Que no conoce Religión Que no conoce Leyes Entonces La pregunta Ahora por parte De Jesús Se da vuelta ¿Quién es El prójimo De aquel Que estaba A la orilla Del camino Medio muerto? Y la respuesta Por parte del doctor De la ley Es correcta Aquel que actuó Con entrañas De madre De padre Aquel que actuó Con misericordia Entonces La invitación Es clara Ve Y haz tú Lo mismo No sabemos Lo que pasó Con el doctor De la ley Pero si sabemos Que personas Como Domingo De Guzmán Tienen claro Que para Aquel que conoce A Jesús No existe Un camino Que evada La compasión No existe Un camino Que le haga El quite Al amor Que quiere ver Crecer Al hermano No existe Un camino Que desvíe En la búsqueda Y la lucha Por la dignidad De las personas Domingo El hombre De la compasión Probablemente Para quienes No son Dominicos O Dominicas Este aspecto Es el más Desconocido De la vida Y obra De Santo Domingo De Guzmán Si casi Nos es Desconocida Su vida Cuanto más Esta dimensión Que nos parece Mucho más Alejada De su ideario Fundacional Sin embargo Postulamos Que es El motor De su vida Al punto Que Tanto Como ayer Y hoy Muchas hijas E hijos De domingo Están dedicados Están dedicados Unidad al evangelio De jesús Que pasó por su vida Haciendo el bien Sanando a los enfermos Liberando a los Suprimidos por el mal Sino que además Ese evangelio Pasó por el sedazo De la experiencia Contemplativa Y predicadora De Domingo De Guzmán Pero Antes de hablar De la compasión De Domingo De Guzmán Vamos a hacer Un intento Por definir El concepto Compasión La compasión Nos dice Henry Nowen Nos demanda Ir Allá Donde se sufre Entrar En los lugares De dolor Y participar Del quebranto Del miedo De la confusión Y de la angustia La compasión Nos desafía A gritar Con los que se encuentran En la miseria Y afligirnos Con los que están Solos A llorar Con los que se Deshacen En lágrimas La compasión Nos exige Ser débiles Con el débil Vulnerables Con el vulnerable El impotente Con el impotente La compasión Significa Sumergirse Totalmente En lo que Supone El hecho De ser humano De este modo Podemos ver Claramente Que la compasión Tiene Un calado Más profundo Que se trata De algo más Que de la mera Y difusa Bondad Simpatía O ternura Del corazón La verdadera compasión Entonces Es una especie Es una especie De compasión Horizontal Y para vivir Así la compasión Hay que ser humildes Y estar libres De todo complejo Mesianía Comprender ¿Qué significa ¿Qué significa el corazón Del padre Y de la madre? Para evitar Todo paternalismo Y maternalismo Reconocer Que toda persona Es sujeto Con derecho Y dignidad Para conducir Su propia vida Para llegar Para llegar A ese nivel De compasión Es necesario Escuchar Mirar De frente Y en silencio A las víctimas Por mucho tiempo Antes de dictaminar Hacerse cargo De su situación Y tomar Sobre sí Sus cargas Ponerse En sus zapatos Intercambiarse Por el preso Y hacerse pobre Y es precisamente En todo este sustrato En el que podemos Hacer referencia A la herencia De la compasión Que nos deja Marcada La figura De Santo Domingo Si miramos Acuciosamente Su vida Nos daremos cuenta De que eso Es lo que palpita En su corazón No solo por su anécdota De juventud Sino por toda su vida Domingo Vivió la compasión Como un desafío Personal Posiblemente Esa compasión Se la forjó A fuego En los primeros años De su vida Viviendo la hondura Misericordiosa Junto a su madre Ante todos Los que llamaban A su puerta Demandando caridad Solidaridad Ternura De gentes Que Se vieron presas Ante las batallas De la reconquista Por eso Ese principio De Padecer Con Lo va a ser suyo Domingo Desde temprana edad Ante este hecho Brota El grito Desgarrador De la compasión No puedo estudiar En pieles muertas Mientras Los hombres Mis hermanos Mueren de hambre Es el principio De la compasión La que lleva Domingo A una acción Misericordiosa La venta De sus libros Para palear el hambre Con su acción Va a provocar Una liberación Total de su persona Esta mirada De Domingo Ante El pueblo Palentino Va sellada Con un sentimiento De compasión De un amor Despojado de sí De un impulso Del corazón Que provoca Un giro copernicano En los necesitados Cambia El destino De aquellas gentes Es en ese Contexto Castellano En el que Domingo Comprende La profundidad Del amor Así lo recogen Los biógrafos Suyos Todos los hombres Y mujeres Cabían en la inmensa Caridad de su corazón Y amándolos A todos De todos Era amado Consideraba Un deber suyo Alegrarse Con los que se alegran Y llorar Con los que lloran Y llevado De su piedad Se dedicaba Al cuidado Al cuidado De los pobres Y desgraciados La compasión Se entreteje En el interior De la persona Que se conmueve Ante el sufrimiento Ajeno Experimentando En lo más íntimo De su ser Lo que siente La otra persona Por el dolor Por el dolor profundo Indecible E intenso Ante las injusticias Ante la miseria Ante el olvido De los refugiados Ante la emigración La esclavitud La trata De seres humanos Ante los que no pueden Acceder a la verdad Etcétera Por tanto La interioridad De la compasión Como la entendió Santo Domingo Lleva a levantar Un grito Por la dignidad Humana Juan de Navarra En sus declaraciones En el proceso De canonización Dirá Le vio estar Alegre En presencia De los hombres Pero en sus oraciones Con frecuencia Lloraba Señor ¿Qué será De los pecadores? La compasión Dominicana Es así Un testamento Que a lo largo De los siglos Han hecho suyos Tantas hijas E hijos de Domingo Desde el grito Hecho compasión En la isla De la española Pronunciada Por boca De Antonio De Montesinos Estos No son hombres No tienen Alma racional No estáis Obligados A amarlos Como a vosotros mismos Esto no entendéis Esto no sentís A lo que se suman Los gritos De hermanos Y hermanas En las periferias De todos Los continentes Del mundo Que gritan Y predican La verdad Del evangelio Que predican La compasión Con mayúscula Que es Cristo Pasando por el grito Silencioso De la vida Contemplativa Motor de la misericordia Desde el silencio Recogido Que abraza La necesidad Del mundo Que clama Porque se implante Ya aquí Y ahora El reino De Dios Y lo hace En plegaria Ante el padre Por tanto La compasión En la orden De predicadores No está muerta Sino que se hace Grito Para vivir La compasión Dominicana Hoy Nos dice Felicísimo Martínez Es preciso Entrar de lleno En la dinámica Y en la militancia De la solidaridad Con las víctimas Esta dinámica Implica Uno Una cercanía A las víctimas Inserción Dos Un análisis Crítico De la realidad Social Para identificar Las raíces De la injusticia Tres Una reflexión De la situación Desde la palabra De Dios Reflexión Teológica Compartida Cuatro El compromiso A favor De la solidaridad Militancia Cinco Caer en la cuenta Y experimentar Que la gratificación De la solidaridad Compensa Con creces El costo Del dolor Y sufrimiento Que conlleva La compasión Y por eso La compasión Dominicana Se distingue De otro tipo De compasión Respetable Por supuesto Pues Es asumida En toda Su complejidad Domingo Es un santo Desconocido Lo venimos diciendo Desde el principio Porque Porque lo suyo Fue Dejarse Impactar Por las gentes De su tiempo Que vivían El más trágico De los abandonos Y anunciar En medio De ellos Esa buena Noticia Para los pobres Y poner En el centro Al sujeto De su predicación Que es El ser humano Sufriente Domingo Es un santo Desconocido Lo venimos diciendo Desde el principio Porque lo suyo Fue Dejarse Impactar Por las gentes De su tiempo Que vivían En el más trágico De los abandonos Y anunciar En medio De esa situación De dolor El Evangelio De Jesús Que es Buena noticia Para los pobres Y poner En el centro Al sujeto De la predicación Que es El ser humano Sufriente Estrella De la iglesia Doctor De la verdad Testigo En la paciencia Varón De castidad Valiente En la palabra Del hombre Servidor Dirige A tus hermanos Al reino Del Señor Oremos Oh Dios Padre Madre Misericordioso Te suplicamos Que Domingo Nuestro Padre Quien movido Por la compasión Anunció Tu buena noticia A los pobres Acompañe A muchas Hermanas Y hermanos Nuestros En el trabajo Del anuncio De tu buena noticia A los más sufridos De nuestra sociedad Lo pedimos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor El Señor Está con ustedes Que el Señor Les bendiga Y les guarde Que les muestre Su rostro Y les otorgue Su gracia Que les mire Benignamente Y les conceda La paz Y que la bendición De Dios Todo bondadoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Quedamos en paz Dios te salve Reina y madre De misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de edad A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Misericordiosos Y después De este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clementísima Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Amén Amén Con los pies descalzos Salgamos a predicar Sembrando esperanzas Justicia Paz Verdad Entregando el Evangelio A nuestra sociedad Como Domingo de Guzmán Como Dominicos Hay que revolucionar Con el mensaje de Cristo El mundo puede cambiar Queremos una iglesia Que haga lío Hoy Salgamos a la calle Es nuestra misión Es nuestra misión Somos predicadores Que tiene artes en misión Dispuestos a hacer La voluntad De Cristo el Señor De construir Un mundo mejor De amar y servir A nuestro pueblo de hoy Junto a la estrella de Santo Domingo